Hola, hola, soy Marcos de la Vega y estás un día más en Estrategias de Marketing. Ya sabes, día que no haces, día que pierdes. Y hoy hablamos de historias de Mark Cuban y estar ahí. ¿Estrategia o perseverancia? Comenzamos. Bien, Mark Cuban es un multimillonario americano. Lo conoceréis los aficionados al básquet porque es dueño de un equipo, el Dallas Mavericks. Y siempre nos ha contado la misma historia. Hace unos 20 años, un poco más a lo mejor, se hizo un multimillonario al vender a Yahoo una web de música y eventos que se llamaba Broadcast. En aquel momento, la gente, todos los que le rodeaban, ¡Oh, my God, Mark! You are very lucky. Has tenido mucha suerte. Es lo que te dicen cuando has tenido éxito. Es decir, la gente, has tenido mucha suerte. Y claro, cuando reflexionas, cuando este señor cuenta la historia, siempre comenta que dónde estaba la suerte. Cuando había lanzado un montón de proyectos que fracasaron. Cuando le tocó a Lers un montón de libros y de manuales para probar ideas que no llegaron a funcionar nunca. ¿En dónde está la suerte? Es decir, este no fue su primer proyecto, ni el segundo, ni posiblemente el tercero. La vida del emprendedor es dura. Es intentarlo y volverlo a intentar. Hay veces que surge la... Se toca la suerte, suena al flauta en uno de los primeros intentos. Pero no es lo habitual. Con lo cual, al final, el significado de estar ahí. Es decir, como decía mi abuela. Sí, si quieres que te toque la lotería, pero por lo menos compra el décimo. Es decir, por lo menos inténtalo. Por lo menos estate ahí. Inténtalo. Tienes que estar ahí, probar. Confiar en que una de las ideas, una de los proyectos que pongas en marcha, pues tenga éxito. No siempre ocurre. Luego estar ahí es estar en la partida, intentándolo, probando, confiando. Que el tiempo corra a tu favor. Es cierto que es más probable que, cuando lo intentas muchas veces, estés en el momento y el lugar adecuado cuando surja, cuando se confluyan, cuando surja esa magia. Pero estar ahí no es garantía de nada. Por lo que es seguro es que si no estás ahí, tenlo clarísimo. Si no estás ahí, jamás habrá resultados. Con lo cual, todos aquellos que queréis emprender, todos aquellos que queréis iniciar un proceso de creación de empresa, de proyecto, es importante crear una estrategia, planificarlo y estar ahí. A veces sale bien, otras veces no sale bien. Claro, si sale bien, ganas dinero. ¿Y qué pasa? Si no ganas dinero, es que no, bueno, a veces se gana dinero y no ha salido del todo bien. Cubres costes y otras veces sale mal. Incluso pierdes dinero. Con lo cual, ¿qué debemos hacer para tener ese éxito? Pues planificarlo al máximo posible. Pensar, que es una de las cosas que se hace muy poquito hoy en día. La gente no sabe cómo funcionan sus negocios. No lo piensa. Esta tarde, hace unas horas, hablaba con una empresaria. Una empresaria de aquí de España, de Córdoba. Y hablábamos de eso, ¿no? Su negocio va bien, ventas online, unas redes sociales con muchos seguidores. Pero no sabe cómo vende. Me explico. Ella sabe que vende. Pero no cuánto puede mejorar. No sabe por dónde vienen los clientes. Si vienen de las redes sociales. Si vienen de la publicidad que hace en Google. Si vienen del tráfico orgánico. ¿Por qué no lo sabe? No tiene datos. Ah, tendría que buscarlo, me dice. Igual tendría que buscarlo. Luego está haciendo. Ha planificado. Le está saliendo más o menos bien. Pero no conoce su negocio. No sabe si puede ir mejor, si puede ir peor. Luego estar ahí y estar con una estrategia, con unos datos, sabiendo hacia dónde vas, te va a hacer mucho más sencillo tomar decisiones. Entonces, si va mal, para cerrar el chiringo, el negocio, lo antes posible. Porque si no hay ventas, si no tiene éxito, si no, bueno, pues se testea, se prueba, se hace un test a mercado. No funciona. Pues a otra cosa. A otra cosa. Lo que no puede ser es que no lo hayamos pensado, nos embarquemos, invirtamos mucho dinero y luego ni siquiera hayamos visto si funciona. Al caso contrario, un empresario con el que hablamos ayer ha probado, ha testeado, funciona y ahora, claro, ahora lo que quiere es mejorar sus cifras de ventas. Oye, esto, Marcos, esto funciona porque con una prueba y haciéndolo, lleva ya tiempo haciéndolo, no es de ayer, pero ha hecho una prueba de ventas, le está funcionando y entonces dice, hay público, hay público que quiere mi producto, yo tengo el producto, lo consigo a buen precio, tengo un buen margen, saco un 50% de cada artículo que vendo de margen, con lo cual tengo un negocio. Entonces ahora, Marcos, ¿cómo invierto para sacar más? Con lo cual ya tiene el negocio, pero estaba ahí, está ahí, está en la pomada, está intentando que la moneda salga cara, que tenga éxito. Con lo cual es muy importante estar ahí, si tienes ganas de emprender, si tienes esa inquietud, hay que ir probando, hay que ir viendo a qué formarse. Y bueno, pues si luego surge la suerte por estar ahí como el amigo Mark Cuban, pues bueno, y luego sabes mover el dinero, porque esa es otra gente que recibe mucho dinero en momentos puntuales de la vida y lo derrocha. Pero claro, cuando recibes un dineral y sabes multiplicarlo, estás asesorado de forma eficiente y tú estás lo suficientemente amueblado para convertirlo y multiplicarlo en mucho más, pues bueno, pues te conviertes en una de las personas más poderosas del mundo. Perfecto, perfecto. ¿Está al calce de todos? Sí. ¿Va a ocurrir para todos? No. O sea, la suerte está, pero hay que hay que trabajarlo y hay que intentarlo y hay que intentarlo muchas veces posiblemente hasta que salga del todo bien. Así que nada, desde aquí animaros. Yo hoy he empezado un máster de emprendimiento a seguirme formando, porque esto es un no parar y eso. Y aparte, pues estoy creando mi membresía de Google Ads y seguimos atendiendo a los clientes y seguimos trabajando en nuestros proyectos, que son al final la gasolina que nos hace levantarnos cada día con ánimo y con ganas para seguir luchando. No os aburro más. Si queréis más información, por supuesto, a través de mi página web marcosalavega.com y nada, desearos un grandísimo día y por supuesto el domingo más. Hasta luego.